Hola a todos y bienvenidos una vez más a AutreraWeb. Hoy tenemos con nosotros al jefe de estudio del Colegio Sagrado Corazón, Joaquín Verdugo, y a María Teresa Martín, coordinadora de los proyectos que vienen a explicarnos dado que el próximo lunes los presentan en forma de libro. Bienvenidos a los dos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Contanos un poco en qué han consistido estos dos proyectos. Bueno, pues mira, estos proyectos surgen como la respuesta a una necesidad. Nosotros observábamos que los chavales, que los niños, los pequeños y los mayores, cuando tenían un problema, les costaba trabajo trasladárnoslo, explicándolo, y sobre todo, lo más importante, explicarnos cómo se sentían. Y esto generaba una serie de problemas en ellos mismos, porque generaba frustración, generaba frustración y generaba situaciones que a la hora de establecer una convivencia con los compañeros, pues se repetían una y una vez como situaciones problemáticas. Y eso nos llevó a pensar qué podíamos hacer, qué podíamos hacer. Y la respuesta fue que si ellos no se entendían a sí mismos, cómo iban a entender a los demás. Y ese es el germen un poco de estos proyectos, del proyecto de mis emociones en primer lugar, y después los valores como base de nuestra vida. Entonces, Tati, supongo que el proyecto está muy claro, ¿a quién va dirigido? Exactamente. Bueno, en principio, evidentemente, iba dirigido a los niños y a las niñas, pero después implicamos a toda la comunidad educativa, porque no sirve de nada que nosotros enseñemos y que los padres no sean conscientes de lo que estamos enseñando. Entonces, la verdad que la respuesta ha sido magnífica. Se han implicado tanto los niños como las niñas, como los padres, los profesores. Ha sido un trabajo de equipo fantástico. ¿Y de quién fue la idea de estos proyectos? Pues mira, te cuento cómo surgió. Joaquín me dice, Tati, he pensado en ti, porque como estamos viendo la falta de reconocimiento de los niños a ellos mismos y tal, a ver si trabaja algún proyecto sobre las emociones. Nada más que me lo dijo, mi cabeza empezó a funcionar y, como yo digo después, y mi corazón a ilusionarse. ¿Por qué? Porque era un trabajo por delante que yo creo que merecía la pena y actualmente vemos que ha merecido la pena. Muy bien. ¿Y cómo han funcionado estos proyectos, Joaquín, que tengo entendido que ya han finalizado? Pues mira, sinceramente, muy bien. Estamos muy satisfechos. Cuando empezamos el proyecto Mis Emociones, bueno, que inundó el colegio, inundó el colegio en su día a día, en las actividades, en el trabajo en cada área, de ese conocimiento personal y después en valores a nivel de grupo, no pensábamos que pudiera tener tantos recorridos. Y la verdad es que la incidencia se puede notar a nivel de convivencia. La convivencia mejora, las situaciones conflictivas se resuelven mejor, ahí estamos ahora con otras ideas y ese es el fruto más importante que podemos recoger, la verdad. ¿Y quiénes han participado en el proyecto? Bueno, como ha dicho mi compañera, principalmente el alumnado, pero todos los profesores, sus familias, la familia participó con nosotros y ha integrado a toda la comunidad educativa. Quizás lo más interesante de todo esto es, precisamente, que lo que se trabaja en el centro pueda trasladarse también a esa convivencia familiar y de relaciones sociales. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestra esperanza. ¿Y dos proyectos de estas magnitudes, de dónde habéis conseguido la financiación para llevarlos a cabo? Bueno, pues bueno, lo explicas tú, lo explico yo, los dos. Mira, en principio, claro, Joaquín y yo, particularmente, porque hemos trabajado mucho juntos, decíamos que esto no se podía quedar nada más en el centro. Entonces, se me ocurrió la idea de trabajar todo el material que yo había recopilado a través de la aplicación Hotman, para hacer un libro casero. Un libro que, claro, cuando se lo enseño a Joaquín y al equipo directivo, oye, esto es un trabajo condensado que se puede extender fácilmente. Sí, pero el problema, ¿y quién no financia? Entonces, estuvimos pensando, y por ejemplo, la Caja Rural, que sabemos que Dutrera, la Caja Rural Dutrera, que apoya mucho proyectos de este tipo, se lo presentamos, les gustó, y en el primer libro, pues nos ha ayudado. Siempre hemos contado también con la ayuda del ayuntamiento, siempre, siempre. Pero entramos, tú sabes que eso va con unos presupuestos que están marcados con anterioridad, y entonces les encantó, pero ya estábamos fuera de, cuando pedimos el presupuesto, estábamos fuera de los tiempos. Pero se involucraron perfectamente cuando empezamos con el segundo libro, que totalmente nos lo han financiado ellos. Y no solo que ya nos lo hayan financiado, es que se han interesado, se han volcado, han estado con nosotros y han participado de todos los actos que hemos hecho de los proyectos. Entonces, ¿los dos libros han sido escritos por vosotros? Sí. No he recibido ningún tipo de ayuda externa ni nada. Eso ha sido una recopilación del trabajo. Es una recopilación porque, claro, esto se ha trabajado mucho con cuentos, experiencias personales. Yo siempre se lo digo a él que una de las cosas que más me emocionaron cuando hablamos de la donación, en la solidaridad, la generosidad, y le contamos cuentos como la melena de Nuria, en la que los niños veían cómo se podía hacer feliz alguien solamente cortando el pelo. Y tenemos constancia en fotografía de niñas que se cortaron el pelo para donarlo o se lo dejaron crecer para después donarlo. Quiere decir que lo que nosotros les transmitimos después tiene un fruto muy agradable. ¿Y qué nos podéis contar sobre la presentación del próximo lunes? Estamos muy emocionados. La verdad es que estamos muy contentos porque van a asistir muchas personas que han compartido. Yo quiero recalcar lo que ha dicho Tati, mi agradecimiento personal y de todo el centro del Colegio Sagrado Corazón, porque han sido muchas personas las que se han involucrado. Obviamente, la Caja Rural de Utrera y el Ayuntamiento de Utrera, representados por Antonio Cerdera, que es su presidente de Caja Rural, y don José María Villalobo y doña Violeta Fernández, siempre, 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 es que han estado en ambos proyectos, aparte de la financiación, es su apoyo moral, su participación en los mismos, han estado con nosotros. Ahora van a estar también con nosotros y estamos muy felices. Aparte viene el senador... Don Juan Antonio Gilabé, senador en el Congreso, en el Senado de España, perdón. Viene a presentarlos porque le hice llegar los libros y le interesó mucho y entonces le propusimos presentarlos y viene como presentador del libro. Aparte, miembros de la Fundación SAMU, que participaron en las jornadas inclusivas que tuvimos en el centro, David Cabrera, de Marús Marimón, que nos hizo un vídeo en su día desinteresadamente precioso, que recogía todo lo que habíamos hecho en el último acto. Va a ser un día muy bonito y estamos muy ilusionados, la verdad. Con la participación de niños, evidentemente, porque esta presentación del libro no se puede hacer sin los niños. Entonces vamos a llevar desde niños de tres años a los niños más mayores para que ellos expresen también y veáis un testimonio de lo que ellos sienten con estos proyectos. Y si alguien quisiera adquirir el libro para tenerlo para el lunes, por ejemplo, o para tenerlo y leerlo, ¿dónde podrían adquirirlo? Efectivamente. Mira, ahora mismo hemos dado prioridad, como no podía ser de otra manera, a los padres y madres de nuestro centro y estamos con la tirada que hemos hecho, pues poniéndolo a su disposición. Una vez que esto ocurra, bueno, pues tenemos varias alternativas, desde ponerlo en papelerías y demás, que también tenemos nuestras conversaciones, y después vía online, que lo tenemos que terminar de rematar porque tenemos que ver bien todas las condicionantes, se podría adquirir a través de un enlace web en la página de nuestro centro, aunque esto todavía no está rematado. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿tenéis algún otro proyecto en marcha? ¿Un tercer proyecto para un tercer libro? Aquí siempre hay proyectos, ¿verdad? Siempre, siempre. Basado en esto, los que vengan son fáciles. El año pasado se nos quedó un poquito a media el proyecto Valorarte, que también trabajamos los valores a través del mundo en arte. Era un proyecto muy bonito. Vino la pandemia, retrasó la presentación de estos libros, que tenía que haber sido el año pasado, retrasó este, y ahora nos movemos un poco en el terreno de la mediación entre iguales, un poco por continuidad con lo que hemos aprendido. Hemos conocido a nosotros mismos, intentamos reflejar en los que nos rodean, e intentamos ahora que lo hagamos por nosotros mismos, no que venga alguien a solucionarnos el problema, sino que nosotros seamos capaces, porque tenemos herramientas de solucionar. Resolver conflictos, y la base de todo está en el respeto. Entonces es el valor, el que más importancia le hemos dado, desde que entraban en el colegio hasta que salían, haciéndolo extensible después, como hemos dicho, en sus casas. Estupendo, pues haremos deseando de ver este tercer proyecto. Joaquín, Tati, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias a vosotros.